El Vaticano defiende ante la ONU los derechos y capacidades de los ancianos. El Papa Francisco pide contrarrestar la cultura del desecho que margina a los ancianos al considerarlos improductivos. Los ancianos con su sabiduría y experiencia tienen la capacidad de seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Un ejemplo concreto es mi propio abuelo, el ingeniero Manuel Campos Navarro, quien a sus recién cumplidos 100 años sigue siendo un ente productivo y de aporte a la sociedad. Lamentablemente muchos son marginados con políticas y prejuicios que los dejan a merced de la pobreza y el aislamiento social, por lo que resulta paradójico que la ONU aborde el envejecimiento bajo el tema participación activa de las personas mayores en el desarrollo, mientras se les relega. Desde hace décadas la mortalidad se ha reducido notablemente, aumentando la esperanza de vida gracias a mejoras y avances médicos. Pero en contraste, el FMI parece paralelamente reclamar recorte de prestaciones o retrasar edad de jubilación para evitar que la gente viva más a lo que llaman riesgo de longevidad. Esperanza de vida y riesgo de longevidad es una contradicción. La directora del FMI, Christine Lagarde, elegida para un segundo mandato por periodo de 5 años, pasado los 60 años de edad, dice, los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya, cuando la longevidad es una bendición. Y lo que sale caro es la corrupción, la peor plaga social, que desnaturaliza a la humanidad, privándole de sus derechos y dignidad inalienables. Está escrito, en los ancianos está la sabiduría y en los muchos años la inteligencia.